Música 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 Bueno, ya llegamos a la arena de Puerto Montt Estoy esperando a Tiara No sé dónde está Esperemos que llegue porque si está haciendo de noche Ella me dijo que viniera para acá Yo no conozco, en verdad No sé si es peligroso O si... Bueno... Hay que esperarnos Mientras... Estoy cagado a calor Así que me saqué la chiqueta Mira aquí encontré a Tiara Y a Maxi Tres bloggers De Uruguay, de Chile Y de Perú Así que... Ahora no sé qué vamos a hacer Pero bueno De ahí les muestro Lo que hacemos Bueno, hoy día es 5 de Enero Son como las... 8 de la mañana Pasamos la noche En la casa de una amiga Los chicos de aquí Ahora vamos a ir a... Al terminal Y... Tenemos que ir a dejarle la llave A... A la dueña Y luego vamos a ir a Puerto Ara Así que te voy a mostrar El día caminando Vamos Y... 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 Ya estamos en Puerto Ara Ahora vamos a... Está lloviendo Vamos a ver qué hacer Buscar un techo Comer algo, cocinar Y después... Tal vez hay una persona Que nos pueda hospedar hoy día Pero es como... Igual tarde así que tenemos que ver Qué se puede hacer por acá Nos vamos a buscar a... A... A Elena Que es la persona que nos va a recibir Ella termina de trabajar de noche Así que... Nos dijo que podíamos ir a dejar... Nuestras cosas Su... Lugar de trabajo Y así nosotros... Mientras podíamos recorrer... Los alrededores Está... Muy bonito Puerto Ara Bueno ya la encontramos Paso con cuidadito Por aquí Paso con cuidadito No vaya nada Bueno fuimos... Averiguando y... Eh... El lago de todos los santos Queda... Al otro lado del... Del lago Yanquihue Y... Como nosotros... Planeamos darle la vuelta al lago Es como... Tonto ir y volver Así que... Fuimos a pedir información Sobre qué podemos hacer acá Y... Vamos a subir un cerro que... Que... Está... Un poco más... Por la costanera A ver si... Cómo se ve... Puerto Varas desde arriba Y... Antes... Vamos a comer... Porque... No hemos comido desde ayer... Como a las... Dos... Tres de la tarde... Ya son las... Dos... Dos... Tres de la tarde... Bueno ahora estamos pasando por fuera de nuestro hotel... Jajaja... 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 Eh... Nos costó como... Solamente... 300 mil pesos la noche... Muy barato... Eh... Como... Millonario... Jajaja... Jajaja... No mentira... Vamos a ir a subir un cerro que está por allá... Bueno no encontramos la entrada... Para subir el cerro... Solo esto... Que no creo que sea la entrada... Pero vamos a ir igual... Jajaja... 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 Si fue algún día una entrada... Eh... Muy vieja... Eh... Jajaja... Jajaja... Si... No creo que alguien haya pasado por acá... Al menos en 10 años... Jajaja... Vamos a buscar la verdadera entrada... Y vamos a subir... Bueno ya estamos entrando al cerro Filippi... No sé si lo estoy pronunciando bien... Pero ahí... Para que lo lean... Tenemos... Coihue... Ulmo... Canelo... Arrayán... Meli... Maño... Cirolillo... Y Tepa... Ya... No se ve nunca... No se ve nada... Jaja... No se ve nada... No, tiene que haber otro Nunca encontramos el mirador Debe haber sido desde que no se ve nada Pero encontramos otro camino Uno de mis sueños más grandes en la vida es tener una combi Pablo y el museo fue una de las primeras cosas que me impulsaron a seguir mis sueños Y después de dos años vengo acá y debo decir que ha avanzado Una de mis ideas era hablar con Pablo Pero sentí que el lugar estaba muy cambiado, muy distinto Como lo vi hace dos años atrás Estaba como un poco nostálgico La música que había dentro era un poco nostálgica Y él también estaba súper callado Súper metido en él Y antes solía hablar con todos Así que por eso no me preferí acercarme Y dejarlo tranquilo Tal vez algo le pasa Al salir como que ambos nos sentimos demasiado cansados Como que el lugar nos quitó energía Pero bueno Es súper bonito así que vayan igual Pero vayan con alta energía Con alta energía vayan No, en serio Para terminar el día de hoy Estamos con Lili y con Elena Me invitaron a comer pizza Así que súper feliz Súper agradecido A mí las conocí Estar acá Y seguir Demostrando que el sur Tiene esa amabilidad Y ese Nada más que el sur Exactamente Así que no, contento Y a seguir para adelante Muchas gracias por todo Chao mi amor Los dejo en su casa Desayune Gracias Y luego Voy a pasar el limitito Nos estamos viendo en algún momento Después Sí Más que volvemos Sí No, no puedo volver Los viajantes le pasa eso Ya nos vamos de la casa de Elena Vamos a pasar al centro de la ciudad Puerto Ara A comprar un cargador Con mi teléfono Que se me murió Siempre pasa lo mismo Y algunas cosas que vamos a necesitar Vamos a empezar hoy A darle la vuelta al río O sea, al río Y clarito Al lago Lago Yanquiwe No sé cuánto día nos vamos a demorar Pero supongo que va a ser entretenido Ya compramos algunas cosas Que nos faltaban Gas Mi cargador por teléfono Que había muerto Y ahora nos vamos a La ruta 5 Para hacer dedo hacia Yanquiwe Ya terminamos como 3 kilómetros Para salir De Puerto Ara Y ahora vamos Llegando a la ruta 5 Estamos muertos de calor Pero estamos vivos Aún Tenemos que prepararnos para Patagonia Porque Esa sí que va a ser Entretenida Yo creo que aquí está bien Yo creo que aquí está bien Sí, porque más allá se cierra Un poco Gracias Gracias Gracias